Hola, bienvenidos al Observador Forestal. A continuación, una entrevista con Edward Ellis, profesor investigador del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, quien nos platica sobre el estudio de causas de la deforestación en la península de Yucatán, estudio financiado por la Alianza México-REDMAS en el marco del Observatorio de la Selva Maya. Pues ahorita estamos por concluir, este ya para junio, que sería un estudio sobre las causas de deforestación en la península de Yucatán. Este es un proyecto corto plazo, que ha sido como de ocho meses por ahí. Consiste, uno, en determinar cuáles son las causas inmediatas, tanto como las causas subyacentes de los procesos de deforestación que han existido o que existen en la península, concentrándonos en las últimas décadas, desde el 2010 hasta por ahí, o en el 2012, o en el 2013, para ver cuáles han sido los procesos que han incidido en esta deforestación reciente. Consiste mucho en recopilación de información, donde ahí sí se puede, es muy difícil ver cuál es el factor subyacente en el campo. Uno puede observar la causa directa, pero estos factores subyacentes sean créditos, programas, inversión extranjera. Luego se tiene que conseguir esta información de otras fuentes, sea la prensa, revisión bibliográfica, informes, etc. Entonces la primera fase de este proyecto fue recopilar toda esta información sobre procesos de deforestación y causas inmediatas como subyacentes para toda la península. Y la segunda parte fue validar toda esta información en campo mediante un muestreo exhaustivo de toda la península, haciendo recorridos y tomando ya puntos de validación. Es un muestreo sistemático donde se tiraron polígonos de 80 por 80 kilómetros al azar y dentro de esos polígonos tomando carretera, o no carretera, sino caminos secundarios, terciarios, tomando 40 puntos al azar para identificar cuáles eran los puntos de deforestación y las causas de esta deforestación y cuándo era posible también poder entrevistar a gente de la comunidad o gente de ejidatarios o gente trabajando ahí en el campo mientras se hacía este muestreo. En total se tomaron 520 puntos distribuidos por todos los tres estados, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En base a este trabajo también estamos haciendo una regionalización que va a ser un instrumento muy bueno, una herramienta también para gestión, políticas públicas, programas que se implementen en red para MRB y la regionalización sería también de las causas de deforestación para la península. Bueno, en cuestiones de proceso de deforestación en la península, lo que sí estamos viendo en dinámicas de uso de suelo, que sí hay digamos hotspots o puntos donde se ve frentes de deforestación y mayormente están en el estado de Campeche. Se presentan algunos en tierras nacionales, en propiedad privada, son deforestación más por mecanizado, por agricultura mecanizada. Otro proceso dinámico que se está viendo también es mucha reconversión de tierras, o sea, tierras que ya son deforestadas, que ya están potreros, que se están convirtiendo a palma de aceite y otros cultivos frutales, por ejemplo, en Yucatán y en partes de José María Morelos en Quintana Roo. Digamos que hay también mucha recuperación, recuperación de selvas, entonces tenemos que tener cuidado en cómo estamos comentando sobre la deforestación en esta zona, porque sí lo hay, pero también hay muchas dinámicas de recuperación. En Yucatán se ve eso mucho, también partes en Quintana Roo. Digamos que otro frente de deforestación es el sur de Quintana Roo, con la cuestión de la caña en los últimos 10 años y también la expansión urbana y turística que se ve en la parte de Cancún, en la Riviera Maya y también aquí pues con la expansión de Mérida, los polos urbanos que hay. Este estudio servirá como línea base y proveerá de información relevante para la preparación de RedMás en la península de Yucatán. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Secretaría de Medio Ambiente de Recursos Naturales.